Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Tarde de Perros. Hemos tardado un montón en hacer este programa. Yo os pido disculpas, pero no sabéis lo que he tenido que pasar. Dicentería, lepra, ha sido horrible. Han sido unas semanas terroríficas. Lo he pasado muy mal y he tenido que ir cancelándolo todo y retrasándolo. Y desde aquí quiero mandar tres abrazos muy fuertes, ¿vale? El primero es Alberto Lechuga, nuestro querido Alberto, porque iba a estar hoy aquí, él se apuntó. Yo dije, no, ya lo tengo cerrado. Y dice, no, da igual, yo voy. Y como me da corte a mí decir que no, pues iba a venir y íbamos a ser cinco personas hoy. Pero al final, como se retrasó, no ha podido estar aquí. Y Alberto ahora está fatal, está pasándolo fatal, porque está en Argentina, Mar del Plata, de jurado oficial, que está en Mar del Plata. Un beso muy fuerte, Alberto. Sabes que te quiero, tío. El segundo es para Verónica, que Verónica no está aquí realizando hoy. Está Ana, Ana, te quiero. Verónica, también te quiero. Pero acaba la quemarropa ya, que mañana hay que enviarlo al Festival de Cine Gijón. Y si no, no, no lo ponen. Vale, un beso también a Verónica. No lo está viendo esto, porque está coeditando. No pasa nada, no pasa nada. Y el tercero es para los amigos de la Almería, Western Film Festival, que he estado este fin de semana. Y creo que es mejor que el Festival de Cannes. O sea, ya en mi lista de festivales, me quedo con Almería, Western Film Festival, y luego ya Cannes, Venecia, Sitges, ¿no? Lo que mola. Porque me han tratado y me han cuidado, que ha sido una maravilla. ¿Vale? Y ahora que ya estamos todos aquí, vamos a hablar de Quentin Tarantino, vamos a hablar de Pulp Fiction. Dentro cabecera. Estoy tocando una cerveza, que no nos patrocina ninguna cerveza, pero, ey, si tú trabajas en una agencia de marketing de cervezas, que sepas que aquí tenemos un pequeño problema con el alcohol. Vale, hoy estoy acompañado de leyendas vivientes. No lo podéis creer, está Antonio Trasorras, está Andrea G. Bermejo, está Noel Ceballos. He cogido un equipo de lujo para una película de lujo como es Pulp Fiction. Probablemente unas películas que mejor definen los años 90, unas películas más icónicas de su tiempo, y una película que yo vi en el cine con 16 años, que fui con mis amigos del cole a los 16 años. Si tenéis 16 años y tenéis amigos en el cole, ¿no? Iba al cine yo, ahora no sé, ¿qué hace la gente de 16 años? ¿Bebé? No, no lo sé. Y fui al cine y la vi y solo me gustó a mí, del grupo de amigos que fuimos, solo me gustó a mí. Todo el mundo, pero no paran de hablar, ¿qué es esto? Claro, Pulp Fiction cuando se estrena es una película súper rara. Es un fenómeno brutal con el tiempo, pero en el momento era una película que descolocaba mucho por su estructura en acordeón, por secuencias muy largas, con gente hablando mucho. Luego de repente había un giro rápido, brutal, ultraviolento, y se convertía en algo muy chulo. Era una película especial y ha tenido que pasar el tiempo para convertirse, pues creo yo, en una de las películas más icónicas de la historia del cine. Yo creo que Tarantino tiene mejores películas. Creo que Los Odiosos 8, o One Super Night in Hollywood, o Malditos Bastardos, creo que son mejores, mi opinión, que Pulp Fiction. Pero no hay ninguna secuencia de estas tres películas que he dicho que superen el baile de John Travolta y Uma Thurman en Pulp Fiction, el diálogo en el coche sobre el Big Mac y el cuarto de Libra entre Vince Vega y Jules. O sea, creo que la iconicidad de los momentos de Pulp Fiction están a la altura del baile de Cantando Bajo la Lluvia. Está realmente en lo más alto de la historia de la memoria del cine. ¿Vale? Mi opinión. Películas de 1994. Cuando yo tenía 16 años, ese Alex que era heavy, tenía melena. Vale. Ed Wood de Tim Burton, Hoop Dreams de Steve James, la mejor película de básquet de la historia del cine. Y Clerks de Kevin Smith. Pulp Fiction, segunda película de Quentin Tarantino como director. La primera fue en el 92, Reservoir Dogs. Se estrena en el festival de Cannes del 94. Se rueda Pulp Fiction, lo tengo por aquí apuntado, el 20 de septiembre de 1993 empieza el rodaje y acaba el 30 de noviembre de 1993. Se estrena en Cannes. Es una película producida por el inefable, denigrable, y esperemos que futuramente en la cárcel Harvey Weinstein, porque al final Harvey Weinstein produce casi toda la carrera de Tarantino. Y él la empuja para que esté en Cannes. Hizo una cosa como muy rara, como que solo, yo no iba a Cannes todavía, pero como que solo hizo un pase de prensa y ya está. Y luego ya fue la gala. No hizo más pases, o sea que la vio muy poca prensa y a los jurados, a los miembros del jurado, no sé qué les colaba debajo de las puertas el loco de Harvey Weinstein. Loco no de forma divertida, sino de forma deleznable. Pulp Fiction gana Cannes. Gana la palma de oro de Cannes en un Cannes que competía a través de los olivos de Kiarostami, caro diario de Nani Moretti y rojo, tres colores rojos, de Krzysztof Kieslowski. El presidente del jurado era Clint Eastwood. Cuando gana la palma de oro, no sé Ana si tenemos ese corte, cuando gana la palma de oro entran en shock. Tarantino tenía 31 años, 30 años cuando la hizo, 31 cuando está ganando, ahí está, y le insulta. Ahí está el momento peineta porque sale en el palacio Lumière a recoger el premio y una señora se pone a gritar como una loca, insultando, diciendo que la película es una mierda, que esto qué es, y Tarantino coge y le hace una peineta, ahí está Tarantino, con su... Esta no es la señora, o sí de la señora, bueno, en fin. Fue un momento delicado, delicado, porque claro, ya pasó con Reservo Ardox, la violencia presente en el cine de Quentin Tarantino, aunque existe siempre una distancia satírica sobre la misma, precisamente por lo excesiva que es, para mucha gente le resulta completamente inaceptable. Él decía hace poco en una entrevista que le vi en YouTube, hablaba de Matador, de Pedro Almodóvar, como una referencia de cuando el cine... ¿Por qué no podemos hacer este tipo de cosas en el cine? ¿Por qué no podemos ir un poco más allá? Y que después de Reservo Ardox pues llegan ya otro tipo de vehículas como ocurrió cerca de su casa, por ejemplo, que también es muy violenta, donde la violencia entra como algo divertido, algo mucho más lúdico porque no tiene en ningún caso apariencia realista. Ese año nominan a siete Oscars, a Pulp Fiction, mejor película, mejor director, a John Travolta, actor protagonista, a Samuel L. Jackson, actor de reparto, a Uma Thurman, actriz de reparto, montaje Sally Menke y guión, el propio Tarantino y Roger Ivory, que es el único que gana de todos los que tenía, el único que gana es guión. Ese año es el año que gana Forrest Gump, la mejor película y esto es importante decirlo porque a mí me cae mal Forrest Gump y es una buena peli y a veces se me olvida que es por esto. Dicen, ¿por qué te cae mal Forrest Gump? Y digo, no lo sé, me cae mal y es una buena peli, la vi hace poco con mis hijos y la disfrutamos, pero no, me cae mal porque le quito el Oscar a Pulp Fiction. Una tontería, pero es verdad, me cae mal y así ya está. Entonces, ya tengo más cosas que decir, pero yo creo que tengo invitados de lujo y vamos a darles paso y así ya vamos jugando. ¿Vale? Así que vamos con Andrea G. Bermejo. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo era súper fan de Forrest Gump, claro, porque me pilló con 10 años y por eso no era fan de Pulp Fiction, claro. Y es muy curioso porque yo llego a Pulp Fiction por la banda sonora. La banda sonora fue un exitazo. No sé cómo acaba ese CD en mi casa porque yo no tengo hermanos mayores, no sé, era muy pequeña, pero ese CD estaba en mi casa y yo escuchaba esa banda sonora y yo tampoco era muy musiquera, en ese momento, pero como loca, o sea, una y otra vez desde el principio hasta el final. Con los diálogos. Claro, entonces cuando de repente veo la peli mucho tiempo después digo, pero si es que me sé los diálogos perfectamente porque como acompañaban el principio de las canciones y esto, claro, me ha hecho reflexionar estos últimos días lo que ha permeado Pulp Fiction la cultura popular de los siguientes años, ¿no? Yo creo que no hay en el cine reciente un caso similar de distintas maneras, ¿no? O sea, yo creo que coge mucho de la cultura popular anterior y lo devuelve, ¿no? Eso me parece súper interesante y también quiero aprovechar para decir que si hay alguien de marketing en las marcas de cerveza sin gluten, que se acuerden de mí que soy celíaca. ella no bebe gluten pero es perfecto para patrocinar cerveza sin gluten. Pues ese disco lo tenía todo el mundo. En mi clase lo tenía todo el mundo. Era un disco alucinante porque Tarantino recicla, copia, roba siempre de otras películas momentos, detalles, secuencias, imágenes, todo, ¿no? Él lo recicla robándolo claramente pero convirtiéndolo en algo que mola mucho, en algo que es precioso de ver pero con las canciones hace lo mismo porque coge muchas bandas sonoras y las mete en sus películas, bandas sonoras de películas de lo mismo de lo que le gustaba a él, la Black Explotation, el Spaghetti Western, el Fantaterror, el cine más hardcore y cómo recicla todo eso en un... O sea, coge una cultura que es trash hasta cierto punto en ningún caso respetada por la crítica y él la convierte en películas que le encantan a la gente. No le encantan, hay gente que no soporta a Tarantino, pero en general lo convierte en algo que mola y eso yo creo que es una de las labores de generosidad absoluta que ha hecho Tarantino con su cine. Y yo creo que ya es de los pocos directores que quedan que la gente conoce por su nombre, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis y que llevan a la gente al cine. Sí, no me he apuntado el dato pero el dinero que ha hecho ganar Tarantino a Harvey Weinstein ha sido increíble, o sea, porque todas sus películas han dado muchísimo, muchísimo dinero costando poco. O sea, Pulp Fiction costó ocho millones y medio de dólares y recaudó doscientos millones, pero no sé si Malditos Bastardos y Kilby entre los dos hicieron setecientos cincuenta millones. Es una pasada. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí, porque Paul Thomas Anderson tiene esa misma facilidad para hacer el cine que quiere, que pocos directores en el presente tienen, pero no llega a tanto público y no es tan reconocido por el público general. Yo creo que es de los últimos directores que han creado una marca, por así decirlo. Y con nueve películas, solo. Y que le quedan una o dos, que le quedan una. En principio una. Señor Antonio Trasorras. Muy buenas tardes de perros. Buenas tardes. Bueno, nos hemos preparado un montón este programa. Este programa sigue una escaleta férrea que cada uno sabe lo que vamos a decir los demás y tal. Yo estaba un poco preocupado porque claro, a mí me sueltan con Pulp Fiction y es lo que decíamos, podemos hablar horas y horas y horas. Entonces, ¿cómo atacar Pulp Fiction? Pues por ejemplo, se me ocurre el diálogo que hace Tarantino como cineasta con el propio cine y con la historia del cine desde una película que cuenta una historieta o en este caso muchas historietas, pero a la vez él se las arregla para aludir, para referenciar y para de alguna manera establecer contactos emocionales suyos propios, personales, con otras películas de otros directores de otras épocas y lo mismo hace con la música, por cierto. Coge una música y la coloca donde no debería y consigue un efecto de cariño, un efecto nuevo de cariño hacia esa música de donde viene pero a la vez se sale con la suya que consigue que la escena funcione. En eso es un absoluto maestro. En Pulp Fiction, por ejemplo, recuerdo, recuerdo de ayer por la noche que es cuando me volví a ver la película, aunque me la sé de memoria, pero la volví a ver y digo, a ver qué pasa si me veo esta noche otra vez Pulp Fiction porque podía haber venido sin vérmela de nuevo y de repente hay un plano en el que Travolta y Bruce Willis coinciden en la barra del bar este antes de ir a ver a Marcelus Wallace. Travolta lleva esa estética patética de camiseta que se acaban de, como la peli está desordenada, como las historias están desordenadas, no sabemos todavía por qué lleva esas pintas porque ya les hemos visto antes con sus trajes pero de repente Travolta está con la camiseta patética, los pantalones patéticos, las chanclas y coinciden en la barra con Bruce Willis y de repente se miran y por algún motivo esos personajes en ese momento no han compartido nada de trama, por algún motivo se miran y se caen mal y se establece una dinámica entre ellas de confrontación extraña de machos y tú dices, ¿por qué? ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que Tarantino está enfrentando a Bruce Willis que es él héroe de acción de los 90 el macho que lo peta en ese momento en la historia del cine contra Volta que lo petó en los 70 o sea, está enfrentando dos épocas absolutamente y de dónde venimos venimos de una escena en la que a Marcellus Wallace le hemos visto de espaldas que le está contando a Bruce Willis el qué le está diciendo tú eres un boceador no has logrado triunfar Bruce Willis es un actor que ha logrado triunfar dice y los hombres no somos como el vino no mejoramos con los años te vas a convertir en vinagre te vas a convertir en vinagre aprovecha ahora toma este dinero que es lo que vas a poder conseguir o sea, le está diciendo la decadencia es inevitable la decadencia en Pulp Fiction es Travolta es los 70 Tarantino admira a Travolta le admira de impacto de Brian de Palma le admira de fiebre de sábado o noche le admira hasta de gris o sea, le ama a Travolta pero es la decadencia y le enfrenta en esa escena la estrella actual de los 90 y se produce ahí algo extrañísimo que sobrepasa la escena o sea, Tarantino está trabajando a un nivel de mensaje que va más allá de lo que cuenta Pulp Fiction y eso lo hace constantemente Tarantino esta es su segunda película por supuesto que luego hará mejores películas pero lo hace todo el rato en Reservoir Dogs algún momento de esto de diálogo él mismo con su cinefilia y a mí es una cosa que anoche me vuelve a ver Pulp Fiction y me vuelve a fascinar decir este tío que inteligente era ya a esa edad el... Tarantino quería darle el papel de Vince Vega a Michael Madsen y se reúne con Travolta para que haga el papel abierto hasta el amanecer que acabó haciendo George Clooney ¿cómo se llama? Gecko y se reúne con Travolta y también pero esto Brad Pitt lo contaba también como se pone tan injusto que va a la casa de Tarantino y entonces se fijan horas jugando a los juegos de mesa que tiene Tarantino bebiendo fumando lo que fuman y en un momento dado Tarantino dice ya estoy harto tú sabes lo que eres tú yo no he ido a ver esta mierda mira quién habla mira quién habla dos cuántos mira quién habla tengo que ver dice que empieza a decirle tú tío tú eres muy grande tú has sido Dios tú sabes lo que significa para la gente dice que le pegó una bronca a Travolta espectacular porque Tarantino ama al cine profundamente es muy fan y a sus estrellas y a sus estrellas y de repente dice ¿qué estás haciendo con tu vida? y Travolta se queda muy fastidiado y realmente no parecía que iba a acabar haciendo la película porque el papel es brutal la película es brutal pero Travolta estaba con muchos problemas personales es decir no sé si puedo aceptar esto y por otro lado Harvey Weinstein quería estrellas Harvey Weinstein quería a Bruce Willis Bruce Willis que acepta trabajar por menos dinero de lo que cobraba en Pulp Fiction cobró porque hizo al mismo tiempo Pulp Fiction y La Jungla 2 Alerta Roja y cobró el mismo o sea todo lo que cuesta Pulp Fiction era el sueldo de Bruce Willis en La Jungla 2 que bueno era el sueldo de Bruce Willis pero hay una cosa que yo creo la voy a decir luego de Bruce Willis la voy a decir luego pero es súper interesante cómo contraponen las estrellas el que eres mitómano y en todo su cine ha metido estrellas antiguas con estrellas modernas que sabe que atrae perfectamente al público actual y juega con la dualidad personaje-persona detrás del personaje todo el rato a ver Pulp Fiction cuando tú ves el cartel el cartel era Uma Thurman el cartel de Uma Thurman que no la conocía casi nadie que no la conocía casi nadie en ese momento pero cuando veslo la gente iba por Bruce Willis al cine era una súper estrella John Travolta estaba acabadísimo y John Travolta da la interpretación de su vida de hecho hay un perfil en el New Yorker buenísimo que cuenta un poco a raíz de cómo lo recupera Tarantino a John Travolta hace una equiparación entre cómo se ha vivido su carrera por el desagüe y como él es piloto y es como su otra pasión un casi accidente que tiene pilotando un avión suyo y es buenísimo el artículo buenísimo y a mí me fascina ahora recuperando entrevistas de Travolta contando cómo se suma al proyecto es que también tiene mucho el personaje de Travolta persona esa esa dulzura que tiene él esa tranquilidad con la que habla que transmite o sea creo que en un primer momento puede parecer rara como elección pero pero no no es que realmente le pega mucho al personaje él está él está genial él está impresionante impresionante a mí del visionado último que he hecho es quizás lo que lo que más me ha gustado de la película cuando entrevisté a Travolta que Travolta era raro porque tenía el pelo raro tenía un pelo muy raro siempre ha tenido el pelo raro porque era como que se lo había pintado con el lápiz era muy raro estaba con Oliver Stone porque la peli está aquí todo salvajes con Oliver Stone y yo le dije digo el pregunte por impacto de Palma impacto tal y bueno perdona es que me fascina iguales son las películas para ti más importantes y él dijo Fierre del Sábado de Noche y Pulp Fiction y insistió que Pulp Fiction es la película por la que él iba a ser recordado me dijo Noel Ceballos buenas tardes de perros maestro buenas tardes de perros pues encantado encantado de estar hablando de esta película con vosotros y es que tenéis razón en todo lo que habéis dicho evidentemente pero a mí hay algo que en esta última vez que la he visto me ha llamado la atención que es lo mucho que Tarantino ama a los arquetipos que aparecen en esta película por eso se llama Pulp Fiction tenemos a los dos sicarios tenemos al boxeador que amaña la partida tenemos esos arquetipos que son muy arquetipos y en qué se diferencian de una película de cine negro tipo en su forma de hablar la tercera historia en una película de cine negro metida muy en los códigos de cine negro simplemente los gángsteres llegarían y dirían Joe tenemos un paquete en la parte de atrás del coche aquí no aquí tenemos que ver cómo se deshacen de ese paquete metódicamente entonces es él se planteó de qué hablan los gángsters cuando no les escucha nadie y de qué van a hablar pues de esas cosas de la cultura pop leí en una entrevista que se inspiró en James A. Lebroux en cómo hablan los personajes de James A. Lebroux que hablan como la gente normal pero siendo arquetipos y en otra entrevista dijo una cosa que nunca le había oído hasta entonces que es que él vio las películas de Jean Pierre Melville entonces él dice igual que Leone hizo con el western que se lo llevó a los códigos europeos Melville hizo lo mismo con los gángsters y como él estaba en Ámsterdam escribiendo un guión dijo ¿por qué no voy a hacer un guión de cine negro pero que cuando nadie les escucha los gángsters hablen como personas normales? entonces ese naturalismo que metió dentro de los arquetipos y de los códigos tan férreos del género revivió el género negro revivió el neo-noir y le hizo la carrera de Tarantino y yo creo que sigue a un día de hoy sigue esa sombra proyectándose y claro y cuánta gente le ha copiado después ¿no? demasiados no, no, no el fenómeno que copiara Tarantino en los 90 tenías 2000 películas 2000 películas de hecho le escuché una cosa muy interesante a él que decía no es que me copien es que yo he generado un universo un subgénero dentro del cine se acoplan en el universo esas películas que otros hacen eso es y se han llegado un montón de gente a poblarlo que también me pareció como muy bonita como idea muy generosa esta película empieza con dos sicarios que llegan pronto llegan y hacen tiempo y entonces eso jamás había salido en el cine negro en el cine negro siempre llegan a la hora y hacen lo que tienen que hacer aquí llegan 10 minutos antes ¿de qué hablan? de sus cosas pero esto que tú dices de cómo hablan con lo de hacer tiempo y cuando ya es la hora me acuerdo de una frase que es exactamente lo que estás diciendo dice Samuel L. Jackson venga ya es la hora vamos a entrar en personaje eso es sí 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 y estos empiezan a interpretar el papel que tienen que interpretar para montar el numerito con los de dentro que es lo que termina asustándoles cagándoles de miedo y tal pero ya no son los mismos cuando entran en personaje o sea vienen en el coche hablando de sus cosas vamos a esperar aquí pero una vez entran y ya se trata de acojonar a estos y termina con las muertes y la masacre esa estos ya son ellos entrando en personaje es muy curioso meta meta todo el rato Tarantino está jugando con los meta yo creo que hace algo que en Reservoir Dogs en Reservoir Dogs no estaba tan marcado aquí sí y también lo estará mucho en Jackie Brown que conectaría cuando hablamos aquí de Bresson que es que Tarantino es de los pocos cineastas inesperados nosotros que vemos muchas películas entras a las películas y dices sabes que esto va por aquí por aquí por aquí en Tarantino nunca sabes que va a pasar y además cuando pasa pasa de forma sorpresiva pero para llegar al momento en que a Travolta se le dispara la pistola en el coche y le revienta la cabeza al pobre chaval de atrás para llegar a esos momentos sí que te hace un aplanado de imágenes al obresón porque te está sometiendo a una especie de desestructuración de los códigos del género que tú estás viendo en el cual los personajes están hablando de hamburguesas en un coche luego están hablando de masajes de pies tú no sabes dónde coño estás qué está pasando aquí cuánto tiempo llevan hablando y de repente llegan y hacen clac y empieza a elevarse y empieza a subir la tensión porque Tarantino es otro de los que sabe subir la tensión en las películas en One Super Night in Hollywood toda la secuencia de Brad Pitt en el rancho cuando se mete a despertar al personaje de Bruce Dern o sea cómo va subiendo la tensión es una pasada es una pasada y hay un poco de bresón ahí de que te va aplanando te va aplanando y de repente espera que ahora va a pasar esto y ese juego de apretar y expandir yo creo que tiene bastante de historia de cómo él construye sus imágenes que luego yo también te digo me imagino a Tarantino en Ámsterdam fumando porros y metiéndose 12 cafés al día que decía pues ya los coffee shops y ahí mientras escribía y veía luego Polar escribía a mano en un cuaderno en un cuaderno o sea tiene un punto de género el guión de Pulp Fiction se escribió a mano en un cuaderno a rayas esas frases que son frases de nuevo tremendamente icónicas o sea es que es una pasada hablábamos del disco el guión de Pulp Fiction se vendió un montón el guión de Pulp Fiction se vendió un montón es que también es el punto álgido de la cinefilia popular claro el último momento grande de la cinefilia los 90 esa etapa sí es verdad es cool de alguna manera es agradable compartir con amigos la cinefilia ir a según qué películas pero es verdad que todavía ves a gente joven con camisetas de Pulp Fiction bueno como la llaman de Joy Division o sea yo creo que son estamos a ese nivel de iconicidad la gente no ha escuchado un disco de Joy Division a lo mejor no se han visto Pulp Fiction pero eso ha quedado ya eso ha quedado ahí las letras el grafismo no él consigue a base de no de imitar sino de robar que es distinto que es mejor mucho mejor que él coge y hace un bar gigantesco con Mary Monroe con con Budi Holly que es Steve Buscemi con Mami Bandoren no con Mami Bandoren no otra Marilyn eso es importante Mami Bandoren con sale el de Río Bravo el chal de Río Bravo que sale cantando Ricky Nelson Ricky Nelson todo posters de pelis de Roger Corman de surferos de carreras de coches ¿no? está copiando iconografía la iconografía más pop del cine y a la vez está creándola está creándola porque esa historia que es una historia muy arquetípica de el gángster tiene que sacar tiene que ir en una cita con la novia de su jefe todos pensamos que va a ir por donde va a ir que es que se van a acostar no te no piensas que van a bailar un twist y parece y parece y parece hay un monólogo de John Travolta en el espejo diciendo vete a tu casa brutal exacto brutal el monólogo y cómo está la cámara en ese plano está súper baja y en y en contrapicado es una pantalla de cine era un plano rarísimo sí es un plano súper deformado porque en casa que ahora todo se ve en casa porque la gente somos idiotas pero ese plano contra picado gigante contra vuelta diciendo ya está sale te despides te vas a casa te haces una paja ya está me ha pasado esto pero en historia va por otro lado que nadie se esperaba que nadie sabe porque de nuevo cambia todo en un momento hay un detalle que me flipa y es que cuando llegan a casa después de bailar pues todo ha sido muy antipático todo ha sido muy raro entre ellos él va con un chute menos el momento de los pica piedra él va chutado de heroína buenísima ella no para de meterse cocaína no se pone de acuerdo es imposible el diálogo porque cada uno va en una droga distinta para un ritmo distinto para un ritmo distinto pero entonces bailan produce el milagro del baile bueno y hay un masaje de pies amenazante por detrás y él le dice pero te entran en el tema y tengo un tema tal no se que te toco los pies pero cuando llegan a su casa aparte que llegan bailando si de buen rollo ella lleva la gabardina de ese y no hablan y eso eso es ay ay ya ya ha pasado algo no hablan hay una comunicación no verbal y hay una secuencia que eliminó Tarantino muy bien en hecho en la que ella coge una cámara de vídeo y le empieza a grabar a él está en el blu-ray me la vi ayer es una secuencia que es malísima la eliminó pero es bueno eliminando escenas es bueno eliminando escenas y además hay un audio comentario de la escena y él dice la eliminé porque en ese momento ya no hablan hay una conexión entre ellos que es no verbal y para mí era muy importante mantener eso con lo cual le pegó el hachazo y muy bien pegado además que de repente se introduce una imagen en VHS dentro de una película que va por lo contrario y Tarantino decía yo intenté hacerme el listillo metiendo una secuencia pero no pega para nada con lo cual muy bien eliminada y se había puesto de moda además ese tipo de de imagen de imagen de vídeo de Soderbergh de repente y él dijo no 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 habían llegado un montón de directores metiendo ese tipo de imágenes pero no es de su universo eso no es de su universo y él dijo lo hizo precisamente por eso pero era tan alejado tan alejado de su universo que la quitó e hizo bien a ver no vamos a hablar del baile ahora porque es una de las escenas favoritas por favor pero a ver ayer lo pensaba de nuevo viéndola esta sería una escena cumbre de 100 filmografías y para mí pese a todo para mí no es la escena cumbre de Pulp Fiction no 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 o sea es que hay un hay un exceso de momentos álgidos en esta película una película larga dos horas más de dos horas y media pero empiezas a contar esta es una escena cumbre estas son ¿cuántas escenas cumbres tiene Pulp Fiction? no es 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 irrebatible es que es irrebatible la la capacidad para elevar la película para crear esa imagen porque el baile leía a la a la montadora Salimén que decir es que estábamos rodando el baile y es que teníamos a John Travolta bailando es que estábamos todos emocionadísimos o algo parecido bueno ahí está ahí está y además mola porque claro bailan un tema de Chuck Berry y Tarantino le pregunta a Travolta ¿qué te parece si ponemos un tema de Chuck Berry para bailar y que es un twist y dice Travolta yo a los ocho años gané un campeonato de twist además había llegado ahí o sea no era la intención ¿no? que tener a Travolta para bailar era no 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 es otra cosa o sea llega allí como una escena que ya está escrita hace muchísimo tiempo ¿no? y está rodeado de iconos del cine y de la cultura popular y él lo es también él es un icono él está en icono él podría ser un camarero del Jack Rabbit Slim perfectamente es que no es la escena más icónica pero desde luego es la escena más molona porque es que es una escena de baile de twist en una película de gángsters ¿cómo te puedes imaginar que vas a ver eso en medio de la película? Tarantino hablaba de Godard hablaba de Bandaparte de baile de Bandaparte que también ellos y luego hay muchísimos planos a lo Godard en la peli la peli la produce la productora que se invita a Tarantino para esa peli y Bandaparte luego Godard le denuncia que tiene que quitar la productora y tal pero Bandaparte pero los planos de cogotes que hay los planos de baile que hay o sea realmente a Tarantino que siempre iba a Black Explodation y iba a Spaghetti Western muchísimo pero también le gusta mucho Godard Oye y a vosotros ¿qué os parece el profundo amor de verdad que se nota no solo en Tarantino sino en tantos cineastas americanos por la cultura popular americana que en absoluto la veo reflejada no solo en España sería muy fácil decir es que los españoles pero ni siquiera en Europa ni siquiera en otros países europeos yo observo en Italia en Francia en Alemania Rusia el país que se os ocurra no hay tanto amor por la cultura popular de tu país expresado en películas en cambio Tarantino es un ejemplo extremo y esta parte del baile con todo eso que lo rodea que es no solo una leyenda bailando sino todo lo que hay alrededor del plano es leyenda de la cultura popular americana pero eso como que como que solo les pasa a ellos nosotros somos gente muy bestia somos gente muy dura nosotros somos gente muy bestia muy dura y yo cuando estoy con Tarantino o cuando la gran oportunidad de entrevistar a Tarantino cuando oigo hablar a Scorsese es fascinación porque es gente no solo que hace gran cine sino que ama el cine entonces no hay nada más desastroso que entrevistar a un director que no sabe nada que le da igual eso es muy triste eso es terriblemente triste ya veo por donde vas no 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 porque te pasa te pones con un director y dices no pero esto viene de aquí de aquí y dices no ya ves que mis amigos son los que saben de cine que me estás contando tío y ahí a ese nivel es una fiesta claro pero tú estás hablando del director cinéfilo claro que es verdad que es un tipo de director que Tarantino es como es el padre es el padre hay un momento en esta película cuando Bruce Willis está en el coche y Marcelo Wallace cruza la carretera con un avión que eso está basado en psicosis pero él dice y si lo atropellamos que es como ir un paso más allá de psicosis la propia secuencia ya ha superado su referencia y se ha convertido en una referencia en sí misma porque hay un capítulo de los Simpsons que referencia a Pulp Fiction y hace ya directamente la referencia a esto de Pulp Fiction o sea que es tan icónica que incluso en sus referencias a Hitchcock ya la ha superado y hay gente que referencia a esta secuencia sin saber que ella misma era una referencia a psicosis hay dos referencias que me gustan mucho a otras pelis uno es el maletín cuando eres el maletín y hay luz el beso mortal es el beso mortal de Robert Aldrich que es una de las pelis de cine negro más raras y más fascinantes más locas y más violentas es surrealista y a esta mujer en la peli clásica cuando abre el maletín se derrite como en el arca perdida cuando abre el arca es como radioactivo es como una locura y estaba más estaba más fina porque luego en Kill Bill lo volvió a hacer y más marcado y es un Spaghetti Western que es de Giulio Petroni que es de hombre a hombre con Lee Van Cleef que cuando mataban o sea es la historia de un niño que es una vendetta del niño y entonces él cuando es niño llegan a su casa unos pistoleros y matan a toda su familia sus padres sus hermanas entonces se le queda marcado en rojo y cuando luego se encuentra de mayor con los asesinos le viene un flashback en rojo en el momento del asesinato en Kill Bill queda más marcado porque ella lo recuerda mucho pero aquí cuando disparan al primer tío en el al de la hamburguesa Cajuna cuando dispara hace exactamente el mismo inserto en rojo primero desde Samuel L. Jackson y luego desde desde John Travolta y eso es de de huomo a huomo de Giulio Petroni yo sabe porque vengo de Almería que habría dicho y hay otra referencia José Luis Garci el crack el crack el crack sale en 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 Alfredo Landa está cenando en un restaurante y dos tíos empiezan a a quitarle las carteras a la gente del restaurante hasta que llegan a la mesa donde Tarantino nunca ha hablado al respecto seguro que ha visto el crack yo me tengo que jugar ahora toda mi casa y mis hijos no mis hijos no pero mi casa y mejor que ha visto el crack el personaje de Samuel L. Jackson mantiene la misma entereza hasta que llegan allí cuando llegan allí habla con los con los ladrones que están quitándole las carteras al resto una secuencia buenísima además sí pues en Pulp Fiction esto también a mí a mí hay una referencia que se me había escapado en su momento y que me ha flipado y como fan de Wes Anderson lo entenderéis que es Allinger claro es que es la familia Glass totalmente es verdad en su momento ni lo vi pero ahora decía qué cabrón es que lo ha cogido de ahí totalmente él lo decía él como se llama su vid carpintero la viga del tejado ese y Fran y Zoe eran referentes para él de clave para la hora de escribir si es que es un tío que sí que se maneja entre las dos culturas pero las homogeneiza y es muy generoso sobre todo o sea es que todas las escenas están muy llenas es muy rico y le han insultado siempre le han insultado siempre yo decía antes que Pulp Fiction necesitó tiempo para convertirse en ese valor icónico a Quentin Tarantino se le ha insultado siempre en todas sus películas porque es demasiado violento porque es demasiado burdo porque ahí se habla muy mal había un crítico que lo llamaba moderno y ya sabemos ya sabemos no hace falta más y el propio Tarantino decía me insultan por todos lados y a los cinco años la ponen en la televisión pública y la ve todo el mundo y es un referente y es verdad y yo que he vivido dos estrenos en Cannes que viví malditos bastardos con 35 minutos más que duraba malditos bastardos esa copia que hemos visto muy pocos y One Super Time en Hollywood no es que no ganaron nada ya había ganado la palma de oro por Pulp Fiction pero no ganó nada sino que las críticas eran horribles One Super Time en Hollywood que hoy en día mucha gente te dice que es la mejor peli de Tarantino la insultaron muchísimo salían diciendo ¿qué es esto? si no va de nada y malditos bastardos es Cannes y la siguiente Jackie Brown la hizo para contestar a los críticos que decían que su cine se basaba en la ultraviolencia Jackie Brown la mayor parte de la violencia está en off y en la narración no lineal tiene un poco de narración no lineal Jackie Brown pero más o menos es lineal Jackie Brown es la más clásica y esta película es narración no lineal que me enteré ayer leyendo una entrevista él quería hacer una antología quería hacer tres historias y hubo un momento cuando las tenía pensadas que dijo y si todas pertenecen al mismo universo y el hecho que fue a posteriori y que todas pertenecen al mismo universo es lo que le hace no lineal es lo que hace que al principio Travolta se encuentre con pero fue a posteriori él no quería escribir una película desestructurada él quería hacer una antología como puede ser la de Buster Scratch de los Coen pero el hecho de que luego a posteriori dijera y si todo pertenece en el mismo universo lo que pasa es que lo cuento desordenado por eso hizo Jackie Brown hizo una película que no era ultraviolenta y que no estaba desordenada a mí Jackie Brown me parece increíble porque es un peli bonita es una película y me pasó lo mismo volví a ir al cine con los mismos amigos que había ido a Pulp Fiction y tampoco le gustó pero para entonces ya les gustaba Pulp Fiction entonces ya decían no hombre sí pero es que es una película donde todos son arquetipos menos la protagonista la protagonista es un ser humano real y por eso es tan bueno el primer personaje femenino bueno y el personaje Robert Foster es un personaje muy real exacto los dos y la relación que tienen es una relación humana no es una historia de amor de verdad de las universales o sea de las de siempre sí sí tiene su corazoncito tanto en Reservoir 2 como en Pulp Fiction no hay no hay personas no hay seres humanos y en Jackie Brown sí oye ¿no os parece cuando ordenas las historias que yo a veces me ha dado por eso hace años pues en un momento dado me cogí la este y dije a ver ¿dónde va? pum 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 y ahora yo creo que ya con YouTube y esto hay vídeos de YouTube donde te la ordenan y tal pero cronológicamente el final de la película es Bruce Willis después de haber tenido su momento heroico ¿vale? en el cual también aludiendo a la propia naturaleza de héroe de Bruce Willis cinematográfico y tal coge Tarantino y le da ese momento de decir venga va que sea un héroe y coge la moto y se va con María de Medeiros como un héroe ¿vale? ese cronológicamente ese es el final pero Tarantino al desordenar las historias elige como final estos dos seres ridículos con camisetas y chanclas saliendo patéticamente con surf en bañador por supuesto que van en bañador entonces lo diferente que es terminar una escena terminar con una escena como de subidón heroico de un tío con una moto y con su chica detrás después de haberse salido con la suya o de terminar con estos dos patéticos después de haber tenido ese momento que le han perdonado a estos dos pobres diablos que han querido hostia el tono el tono de Tarantino siempre está entre lo sublime lo ridículo lo cómico y lo serio o sea Tarantino es un experto en hacer esas escenas que tú dices no va a funcionar no va a funcionar va a ser va a ser ridículo va a ser patético pues la línea en la que se mueve el tío hace que funcione la de la sodomía ¿no? es un ejemplo perfecto de eso pero es que la película acaba con un sermón acaba con un sermón de cinco minutos una reflexión sobre la biblia una película que tenía que haber acabado con un tiroteo violento con un clímax anticlimático total igual Kill Bill son dos películas o una película larguísima que te lleva a un duelo antológico mítico entre dos personajes y en lugar de eso se tiran hablando quince minutos se tiran hablando de Superman de Clark Kent y el duelo es son cinco segundos de en pantalla cuando le hace lo del corazón pero en esa conversación que tienen dicen quedamos mañana al amanecer en la playa y tú ya vas visualizando ese clima es final y no el clima es final en cinco segundos se resuelve y esto igual es un sermón de Samuel L. Jackson sobre la parte de Bruce Willis voy a decir dos cosas la primera es que Bruce Willis es el actor menos tarantiniano de todos porque Christoph Waltz Walton Goggins Tim Roth son verbales son verbales son gente que habla Samuel L. Jackson es el ejemplo perfecto o Leonardo DiCaprio hablan 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 y Bruce Willis no sabe hablar Bruce Willis es un actor físico es un actor de expresión física y de caras de caras de frases cortantes y es una pieza que siempre me ha parecido rarísima que claro Harvey Williamson estaba encantado repito una estrella pero es un personaje que no quiere hablar no no es un personaje extraño y antipático porque va con la segunda cosa nunca me ha gustado de Pulp Fiction el personaje de María de Medeiros y como lo retrata Tarantino me parece súper antipático todo ese momento en la habitación es como que esa secuencia a mí nunca me ha funcionado y no sé si tiene que ver con ella con él con los diálogos es una parte rara de Pulp Fiction que a mí no me acaba de entrar gustándome muchísimo los dos actores yo creo que es para mostrar que él tiene ese lado tan sensible y tan delicado porque ves que es un tipo duro que no tiene principios porque se va a saltar lo que le ha dicho al jefe que se va a ir tal pero con ella es que bueno se vuelve un tonto porque son polos opuestos y eso me encanta como ver al tipo duro totalmente derretido con la chica que le gusta y lo que le gusta es que ella sea tan etérea tan filosófica y tan verbal cuando él es lacónico y primordial él tiene el chiste cuando corta o sea él coge la tele y la rompe porque ella se ha dejado el reloj y entonces bajar el autocontrol pero el chiste te lo hace en el corte en el coche pegando puñetazos porque al final yo también recuerdo es que recuerdo cuando nos reíamos en el cine la primera vez que la vimos y ese era un momento de no lo único que le dije era que cogiera el reloj maldita sea tal cual eso es comedia en el cangurito que repite mucho el cangurito y cuando ves de verdad que hay un canguro hay un canguro con un reloj con un reloj atrapado pero las tres primeras veces que dice el cangurito pero realmente estaba ahí sí pero ella le cuenta un sueño que tuvo y él le dice nunca me acuerdo de lo que sueño o sea son dos personajes muy muy antitéticos pero que por eso yo esa pareja que entiendo si a ti no te funciona yo nunca nunca he tenido problemas con esas escenas yo ahí veía fíjate a Godard a Godard sí sí es verdad el trato de la habitación sí veía esa dinámica extrañísima porque es María de Medeiros y Bruce Willis o sea es la pareja menos gotardiana a priori que te puedes imaginar pero sí sí veía es que claro él como tiene esa cinefilia tan polivalente y tal le sale por sitios extraños y a mí me conecta también con la habitación de motel de Kill Bill al final que está ella con su niña también me encanta de repente esos no lugares como pueden ser los moteles pero de repente que esconden una historia una intimidad de los personajes que solamente te enseña cuando están ahí que es cuando son más vulnerables porque ella al final acaba llorando con la niña solamente cuando llega a ese no lugar es verdad chicos escenas favoritas ¿qué? ya estamos pero si llevamos cinco minutos ya estamos ya estamos la mía me la habéis reventado ya no hay mucho que hablar porque tienes mucho que contar del baile de verdad ya vamos más de cinco minutos hablando mi escena favorita es la del baile que me daba pena porque claro una película en la que todo el mundo está hablando todo el rato elegir la secuencia en la que nadie habla me da mucha pena pero pero es que es lo que decíamos antes que es que aquí se cuece el cambio entre los dos exactamente sí 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 mira mira a mí me parece increíble él no quiere bailar porque sabe que ahí ya empieza el desastre o sea que una vez que se pongan a bailar van a terminar acostándose hay una progresión de no quiere bailar él y parece que como si estuvieran bailando solos cada uno por su lado pero no ahí conectan y eso es una cuestión de puesta en escena hay un momento cuando cambia cambia estos puestan cámaras claro claro en ese momento ahí ya empiezan a conectar ya ahí ya empieza a funcionar y esa gestualidad es que mira las caras que tienen porque dice ¿cómo te llamas Mia Wallace? ¿y cómo se llama el Vincent Vega? pone como esta voz Mia Wallace que lleva el pelo de Ana Karina de Jean-Luc Godard por supuesto mira ¿ves? el Batman el Batusi este es el momento en el que le falta el Robocop y el cruzadito y es que que esto sea un disfraz de Halloween ¿no? claro es que ¿cómo no va a ser de Halloween? es perfecto este Halloween se lo puso a Anna Taylor Joy ¿ah sí? fue de Mia Wallace es que es una pasada y los pies es una pasada además venimos de una escena en la que han estado hablando plano contra plano ¿cuánto? ¿20 minutos? 15 minutos larguísimo de un batido que si es muy caro ¿cómo va a ser el batido del piloto que hizo ella del piloto que ha hecho ella ya ha contado todo el piloto es verdad sí cuenta todo el piloto que luego el piloto es Kill Bill que es Kill Bill sí la negra la otra sí maestro tras sorras mi escena favorita es la muerte de la muerte de Travolta después de estar cagando cuando a mí de esta escena me gusta mucho primero Bruce Willis llega y por primera vez empuña un arma su personaje aquí le vemos que él él no sabe que está cagando Travolta ahí dentro sí lo vamos a descubrir y por esto él se está familiarizando con un arma Bruce Willis es verdad John McLean es verdad Tarantino sabe perfectamente que es John McLean esto es como un extraño origen de alguien que se va a convertir en un héroe de acción y este pobre Travolta que viene de leer y cagar porque está leyendo un libro que es Modesty Blaze de Peter O'Donnell y aquí John McLean porque vamos a llamarle ya quien es realmente John McLean se carga al malo es la primera vez que Bruce Willis aparece con la cabeza tan afeitada luego ya sería su estética pero hasta aquí nunca había aparecido así ¿no os parece que Tarantino detrás de cámara lo que está pensando es tengo al de la jungla de cristal voy a hacer que se sienta extraño cogiendo un arma es como la primera vez que el tío que luego va a estar ahí en la jungla de cristal coge y empuña un arma y te hace una cosa que haría mucho a posteriori que es matarte a un personaje cronológicamente que luego vas a recuperar en vida y eso pasa en muchas películas ayer que me volvía de Los odiosos 8 pasa tal cual que coge y mata pues o sea no mata a Bob Bob el de Mian Bichir de Los odiosos 8 que Samuel L. Jackson le revienta la cabeza directamente y luego lo ves haciendo toda la secuencia y ahí a eso Tarantino le gusta mucho y os dio pena cuando murió otra vuelta para mí es jungla de cristal matando a mira quien habla es que es como brillo la película Tarantino piensa eso de verdad sí 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 los presenta en el bar y dice aquí está mira quien habla contra la jungla de cristal y ahí lo soluciona y gana uno y dice lo siento otra vuelta tío nunca tenías que haberte puesto a hablar con perros noel el reloj la secuencia de Christopher Walken por sí misma es una obra maestra absoluta es Christopher Walken en su momento más Christopher Walken de la historia como está escrita como está interpretada como está rodada todo es perfecta todo me parece perfecto pero sobre todo a mí lo que me fascina es como está integrada en la historia tú ves esta secuencia luego ves lo de que el tío amaña el combate se va con su novia ¿por qué tiene que volver a por el reloj? por esto pero cuando se está marchando Bruce Willis sale del sótano deja a Marcelus Wallace debajo va a abrir la puerta y Bruce Willis se queda parado y recuerda lo que le dice aquí Christopher Walken cuando dos hombres están en el infierno tu compañero y tú sois hermanos no se deja a nadie atrás Bruce Willis cierra la puerta y vuelve a por Marcelus Wallace un tío que le quería matar pero cuando dos hombres están en el infierno no dejas a tu compañero atrás este diálogo de este monólogo de cinco minutos que le soltó un tío cuando era pequeño marcó toda su vida marcó toda la vida del personaje y eso me parece maravilloso Quentin Tarantino había tenido un momentazo con Christopher Walken enamora quemarropa porque escribió la secuencia con Dennis Hopper que ya era la hostia y aquí es una barbaridad una barbaridad y os digo otra cosa viéndola el otro día y sabiendo que la ibas a elegir Noel yo con lo que flipaba era con la cara del niño porque es un niño muy pequeño ya hay un señor adulto diciéndole que se ha metido el reloj en el culo y lo ha llevado y lo ha llevado dos años en el culo ese primer plan y ahora te lo doy ese primer plan está impertérrito está ¿sabéis a quién me recordaba a mí que podía ser un poco pareja de baile a Christopher Walken en Annie Hall que hace el hermano loco pues el niño es un poco Woody Allen cuando se sienta en la silla y dice y ahora este señor me tiene que llevar en coche pero marca toda su vida vuelve a por el reloj y vuelve a por Marcelo Oswald por lo que le dijo este tío raro que le dio un reloj sucio cuando era pequeño y marcó toda su vida el niño está aguantándolo todo porque los niños lo aguantan todo eso es muy fácil y Tarantino este es un ejemplo de esos esas parrafadas enormes que luego también se han puesto ahora ya no sorprende tanto por ejemplo hace poco estuve viendo Pearl la película esta de Ty West buenísima hay un momento en que el monólogo ese monólogo no existiría sin Tarantino nadie totalmente de acuerdo es que o sea no es una película tarantiniana propiamente dicha a mí me encanta esa película pero es hija de Tarantino como tantas otras que ves esos destellos que dice esto no se hacía antes de Tarantino y joder ha cambiado la historia del cine ha cambiado malos tiempos en el royal o sea es que hay películas que son absolutamente inconcebibles bueno Carlos Bermud que lo acabo de entrevistar y es que vamos todas sus pelis son desde Diamond Flash cosas que hacen en Denver cuando estamos muertos ya el título ya el título iba por Tarantino con sus personajes secundarios frikis con todo pero Tarantino era único os voy a contar una cosa cuando estuve con 16 años en la única vez que he estado en Estados Unidos que estuve en California y conocía a un tipo que había estado en el rodaje de Amora Quemarropa que decíamos y decía Amora Quemarropa y Asesinos Natos son guiones de Tarantino los dos están bien pero no serán tan buenas nunca como Pulp Fiction porque los guiones de Tarantino solo los puede dirigir Tarantino y se me quedó grabadísima esa frase que me dijo este señor que ya no me acuerdo señor señor chaval pero bueno y eso que él a Tony Scott le reconoció o sea dijo que la película estaba muy bien le gusta Amora Quemarropa Marea Roja le tocó el guión le pidió ayuda a Tony Scott maestro Tony Scott dijo que solamente le achacaba una cosa que era la máquina de humo Tarantino no admite máquinas de humo en cambio lo de Asesinos Natos y Oliver Stone de hecho llegaron a pegarse llegaron a pegarse Tony Scott y Tarantino no no Oliver Stone llegaron a pegarse en un restaurante hostia Asesinos Natos habría que volver a verla como está como envejeció esa película bueno en fin no es el guión de Tarantino Oliver Stone hizo otra cosa hay una película de Tony Scott que es Domino bueno que mi recuerdo es muy Tarantino a lo loco ya o sea es que el guionista que era Richard Kelly hizo un remake correcto era Richard Kelly sí sí vale pues voy con mi secuencia siendo muy fan de las tres que han dicho tremendamente icónicas yo me quedo con Ezequiel 25 17 me quedo con Samuel L. Jackson que era un actor que no era joven era mayor que yo ahora mismo ahí está tenía 46 años Samuel L. Jackson era el más mayor de los actores era más mayor que Bruce Willis más mayor que Travolta y por un lado es divertidísima la secuencia aquí que le dice que le dice que de qué país eres que de qué habla en inglés en qué es una pasada como te él que ha estado que le ha comido la hamburguesa que le ha bebido el Sprite que se ha cargado al del sofá el del sofá que el del sofá está muerto el del sofá está muerto porque él está hablando y dice no yo creo que Marcelo si le pega un tiro en el sofá y dice ay perdona te he distraído o sea es un momento de alta comedia violenta alta comedia Samuel L. Jackson está increíble repito hasta aquí nadie en el mundo conocía a Samuel L. Jackson había salido en pelis de Spike Lee había hecho otros papeles había estado en la chara heroína había estado muy fastidiado pero aquí Samuel L. Jackson se convierte en otra cosa este papel no era para él era para el actor que hace de camarero luego porque se ve que hizo un casting increíble y Samuel L. Jackson llegó a papel perdido al casting y sin embargo se lo ganó y entonces lee Ezequiel 25 y 17 que lo lee dos veces que es otra cosa que no pasaría en ninguna otra película que un tocho tan largo como el que recite lo recite dos veces en el mismo día en el mismo día entonces aquí tengo la biblia y os quiero leer Ezequiel 25 y 17 porque es mucho más corto que lo que escribió Tarantino igual manejamos biblias distintas pero yo recuerdo que cuando vi Palfiction con 16 años hace muchísimos años me fui a la biblia que tenían mis padres en casa que tenían una biblia enorme y mis padres tampoco voy a entrar en el detalle pero una biblia gigante dibujada y era corto y sigue siendo corto lo que dice Ezequiel 25 y 17 es mi venganza contra ellos será terrible los castigaré con mi ira y cuando ejecute mi venganza sabrán que yo soy el señor ¿solo eso? solo eso solo eso ¿y qué es lo que dice Samuel L. Jackson? mierda me he dejado las pistolas abajo no él he traído las pistolas de mis hijos él dice claro dice el camino del hombre recto está por todos lados rodeados por las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad porque es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos yo os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi ventaja sobre ti pam 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 hizo su versión de la biblia ah cogió la biblia y dijo esto es mejorable esto lo puedo mejorar esto está bien pero vamos a hacerlo Dios bien pero espera la biblia primera versión v1.1 vaya vaya os juro que he traído las pistolas de mis hijos para disparar a Antonio lo he pactado con él y me las he dejado abajo abajo es que hay más cosas de aquí donde no va hay otra cosa hay un piso abajo mandaste la foto de las pistolas y de la biblia claro pensamos que si te paraba la guardia civil te detenía porque iba a ser una biblia y tres pistolas y luego he venido aquí y me han dado otra pistola tenía tres al final esta una con cartuchera nosotros habíamos preparado el tarao que entrara pero también se ha quedado el tarao que entre el tarao se ha quedado las escaleras no podía subir no podía subir bueno pues ya está hasta aquí hemos llegado con Pulp Fiction esta desestructuración esta desestructuración de la novela negra de Daciel Hammett de Raymond Chandler convertida en esplendor para el futuro y aquí estamos nosotros he dicho no sé cuántos años son 20 son 20 años 28 años desde que se estrenó yo estuve en el 20 aniversario en Cannes fue Tarantino fue Uma Thurman fue John Travolta y fue Harvey Wensen y yo iba del Palacio Lumière a la quincena y veo un montón de gente en la playa por algún pase en la playa y dije me meto segundo ha habido más de 200 personas viéndonos hoy un beso muy grande a todos y todas os quiero venir a cenar con nosotros me estaba petado así que salté por un sitio que no debía saltar cosas que hace uno cuando es joven tenía pues esto 8 años menos salté me colé y de repente estoy al lado de Uma Thurman no me di cuenta entré por el lado de los famosos y veo a Uma Thurman yo Entravolta con otro pelo distinto al que le había entrevistado pero otro pelo distinto pero raro y Tarantino sale hace un showing porque es el mejor él Malmodovar es bueno pero es que Tarantino y coge y dice y con esto acabo y ya cerramos porque está todo el equipo de realización mirad que horas son que hayan aquí un montón de horas y estoy perdonadme todos pero aún así para nosotros es corto o sea en el chiringuito hicieron 18 horas del Madrid-Barça nosotros podíamos haber 18 horas de Pulp Fiction perfectamente eso es verdad pues Tarantino coge y dice han pasado 20 años desde Pulp Fiction levantar la mano quien no la haya visto y mucha gente levantó la mano ahí en el cine en la playa de Cannes y dijo ¿qué habéis hecho estos 20 años? ¡Losers! dijo tal cual dijo ¡Loses! y ya está aplausos gigantes tal cual y luego después volvió tan feliz que decidió hacer Los odiosos 8 porque había dicho que no lo hacía porque se había filtrado el guión en internet y se cabreó y volvió a Time For Life y dije venga va lo hacemos vale ya está eso es todo oye nos vemos en dos semanas dos semanas volvemos en dos semanas volvemos con una peli de la hostia con perdón con Profundo Rosso de Darío Argento que esto lo dije en septiembre la segunda vez que lo digo pero no metí Pulp Fiction Verónica me dijo no tienes que meter Pulp Fiction ahora sí que venimos con Argento vale la pondremos en el pad y vendremos aquí y haremos otro programa divertidísimo porque este es el programa favorito de tus programas favoritos que ya lo sabes un beso muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias nos hacemos Profundo Rosso ¡Gracias!